Música A esta cortada inaugural que convoca a diferentes actores que forman parte de este proyecto de asociación, cooperación y articulación denominado Fortalecimiento de la Implementación Curricular, Inserción Laboral y Continuidad de Estudios para los Estudiantes de la Educación Media Técnica y Profesional del Sector Administración y Comercio Los cobristas técnicos profesionales son un herramienta para el desarrollo del Chile Tengo la convicción de que ahí se centra gran parte de la esperanza de nuestro pueblo Pues esa esperanza no tiene una correlación, una relación, una vinculación o el mundo del empleo Creemos que no es suficiente A la corta educación es un motivo de gran satisfacción participar en una iniciativa como esta En la cual se concreta lo más auténtico del espíritu especial Como es atender a la juventud en sus necesidades del desarrollo como ser humano El mundo técnico profesional es en este momento y ha sido yo creo siempre como el motor que mueve al país Porque lógicamente si no hay técnicos los profesionales tampoco podemos realizar nada Las cuatro áreas que toca el proyecto nos interesó bastante porque son generalmente lo que nos preocupa a nosotros Que es un poco el acercamiento del colegio con la empresa La parte también pedagógico, técnico pedagógico, la parte curricular Y el área también de cómo vamos vinculando un poco a los jóvenes con la educación superior Postulamos a esta posibilidad de mirar el currículum, la estructura de la formación técnico profesional y sus necesidades De manera que nosotros podamos hacer una adecuación que nos permita mayor competencia de empleabilidad de los estudiantes Y también que eso signifique mayor cantidad de alumnos que continúan estudios superiores El hecho de lo que veíamos en la reunión pasada de generar planes y programas propios Sí, sí, sí Porque de acuerdo a esa fase curricular había que generar planes y programas propios Sí Entonces, la sanción sería planes y programas propios en base de la nueva... Fusilando a las bases curriculares ¿Qué es el instrumento? Pero vamos a tener un conjunto de competencias que están en el sistema Pero que son muchas más de las que realmente deberían ir en un técnico Y hay que priorizar Entonces ahí preguntándole a las empresas, preguntándole a los profes Nosotros mismos vamos a opinar de todo esto Esto representa un técnico Las tres actividades curriculares que hoy día se van a trabajar a través del proyecto Son referentemente contabilidad que es nuestro fuerte Como universidad, como para la formación continua Y la administración, que no deja de ser La administración en sus distintas menciones Que son lo más fuerte y lo que está quedando hoy día Como lo más... que tiene más empleabilidad En el ámbito laboral Es súper importante que los colegios tengan contacto con el mundo del trabajo Tengan una suerte de batería De empresas Que acojan a sus egresados Pero que al mismo tiempo Nutran al colegio respecto de modificaciones necesarias Para que el egresado que egrese Trabaje bien Y no llegue a la empresa A aprender a hacer el trabajo Entonces en este sentido Este proyecto genera esos vínculos ¿Qué es lo que ha parecido de las jornadas de capacitación del día de hoy? ¿Cuáles son los aspectos curriculares? Bueno, en general con los colegas Son cuatro profesores más Tres profesores más Aparte de mí que vienen a este curso de ayer Hemos conversado sobre el tema Y nos ha parecido bastante interesante Más que interesante, importante Para la formación profesional y académica Nuestra Y también para nuestros alumnos Ya que nos permite Contextualizar el currículum A lo que estamos haciendo en la sala de clase Estamos en la especialidad de contabilidad La conformamos Tres colegios Cuatro colegios Ya Y logramos establecer Seis competencias Y en cada competencia Establecimos las tareas Mi equipo de trabajo Nos estamos dedicando a hacer todo lo que es referente a lo que es recursos humanos Ya Desde la base, cierto Tercero medio que va a ser un poco genérico Y recursos humanos también en la área específica El proyecto que están realizando De las redes ¿Cómo ha sido un aporte en esta parte del proyecto Que tiene que ver con los aspectos curriculares? Por supuesto En lo personal Y técnicamente creo que Lejos lo mejor es trabajar de manera articulada En redes Creo que compartir experiencia Compartir forma Y metodología de trabajo Hace esto Aparte de ser un poco más integrado Más eficiente Nuestra especialidad actualmente Muy amplia Demasiado flexible Administración Pero ahora Le damos cierto enfoque Cierto Gana Cierta energía A un objetivo Que en este caso es logística Perfecto Ciudad Nacionalidad Nacionalidad una Y lo otro es La ciudad Ingenierta Nacionalidad Y mi grande Claro Desde el punto de vista De la psicografía El título De un estudiante Que venga de Perú He encontrado muy interesante La capacitación Y lo que llevo en este momento Hacia mi establecimiento Yo espero que allá Lo tomen Y se haga Porque encuentro Que hace falta No es cierto Sobre todo el seguimiento Ya La boca La orientación Se da en los establecimientos Ya A veces no en un 100% Pero si se da Pero el seguimiento Es el que no está presente Este archivo Que está ahí en pantalla Es complementario Al trabajo que se hizo Presencial en enero De este año Y que tiene que ver Con Como nosotros registramos Esta información De orientación vocacional Laboral Y de seguimiento Ha sido una experiencia Importante Fortalecedora Para esta institución Nosotros nunca Habíamos participado En Encuentros Con otros establecimientos Técnicos Acá En nuestra comuna Ni menos fuera Y la universidad Ha generado Espacio A través de mesas De trabajo De encuentro Con otros 6 establecimientos De educación técnica Particulares subvencionados Y de educación municipal Semejantes a nosotros Con realidades Muy Muy similares No es cierto A la que nosotros Estamos viviendo Día a día Nuestra idea Primera Es el técnico Profesional Por lo tanto Esta idea Esta participación En el equipo Articulador Nos llega Nos lleva Nos llega Súper bien Y nos lleva Digamos A potenciar Todo el área ATP Nuestro gran fin Es darle Las herramientas Necesarias Para que puedan Salir adelante Para que se puedan Desenvolver De buena manera En el mundo Productivo Tener estudiantes Más competitivos Desde el punto de vista Laboral En el mercado Mejorar La inserción Laboral De los estudiantes Y por supuesto La continuidad De estudio De ellos Se ha ido Mejorando Bastante La inserción Laboral Pero también La empresa Tiene una tremenda Responsabilidad En el sentido De que tiene Que dar Mayores oportunidades Y mejores condiciones Para los alumnos Que asisten A rendir Su práctica Profesional En dicha empresa Sin Casa Más De que Gracias.